Un reconocimiento recibieron las empresas que otorgan cupos a los jóvenes del Programa de Intermediación Laboral PIL Magallanes. La iniciativa, que nació en 2005 bajo el alero de la Corporación Opción, busca contribuir a mejorar las condiciones de empleabilidad de quienes han sido condenados a sanciones de medio libre y privativas de libertad. Actualmente tenemos 20 en donde la comunicación con las empresas es bastante fluida y esto se va comunicando de forma personal. Una corporación se acerca a la empresa, le indica cuál es la misión, cuál es la visión del programa y ellos acceden a colaborar para que los jóvenes puedan reinsertarse en la sociedad de forma formal. Las compañías que forman parte de esta experiencia se encuentran muy contentos con los resultados. En general estamos súper contentos con lo que es el trabajo y el nexo entre nosotros, con la corporación directamente, pero la verdad las felicitaciones obviamente siempre van a los chicos. Creo que se mencionó también en la reunión de que esto es una oportunidad y un espacio para ellos y el resto del trabajo mayoritariamente viene de ellos, del interés que ellos puedan ir entregando y del esfuerzo y la situación que vayan viviendo en nuestra empresa. Los beneficiarios de la Alianza Público-Privada están muy agradecidos por la oportunidad que tienen de poder reinsertarse laboralmente. Quería agradecer que exista una fundación así como esa, la de opción, que te da la posibilidad de poder reinsertarte en la sociedad como muchos no lo hacen, que terminan mal. Siempre existe una posibilidad para salir adelante porque si uno no se lo propone, no se lo propone nadie. Obviamente que existen las materias que el programa PIL y todos esos programas que te ayudan a salir adelante, pero si uno no pone de su empeño. Otras seis personas se encuentran participando en un proceso de selección a la espera de poder optar a la instancia.